Ya comienza a acercarse el helicóptero que tiene adelante la bandera de Perú, portándolo como un estandarte colgado. Acá el punto que se está desplazando cerca al centro de la pantalla es el helicóptero al que nos referimos. Ya en breve estará por acá. Como digamos un dato adicional en lo que se refiere a las aguas del océano, a las aguas de las corrientes del mar, las olas tienen como amplitud cerca de un metro de altura en promedio, eso es en general. Por eso es que muchas veces no se ve que haya de momento obtención de energía mareo motriz porque la amplitud de esto es muy pequeña. Se escucha el sonido del helicóptero de las aspas cortando en el aire y está que se acerca de manera frontal hacia este lado. Lo vamos a ver pasar de manera tangencial tal vez en dos o tres minutos, como mucho. Esa ave es conocida como los gallinazos. Ahí está planeando, ¿sí? En alguna ocasión me enteré en un documental que los cóndores vienen desde la parte de la alta montaña en la sierra, las costas, si no me equivoco, por Ica, para poder alimentarse, ¿no? Esto es una actividad que lo hacen todos los días y de esta manera es como pues obtienen, digamos, materia, carnes en descomposición y de ahí se alimentan. Son tres helicópteros los que van viniendo. Hay dos helicópteros, ¿no? Parece que los dos últimos algo están llevando. No, no sé qué es. No, no sé qué es.